Esta es la segunda tormenta de nieve del 2020, este es el diciembre 5 del 2020. ¡Gracias por ver el video! Si aunque sea un instante, entre risas y llantos, de ti te acordarás. En esta Navidad, que triste voy a estar, y tú no estás conmigo. En esta Navidad, nada me alegrará, pero estoy contigo. Yo sé que tú también, no importa donde estés, me tendrás en tu mente. Porque nosotros nos juramos amor eternamente.